Gracias, buenas noches. El festival se desarrollará del 16 al 20 de enero del próximo año en Ed and Rock Capcana y recibirá grandes luminarias del cine como el CEO de los premios Oscar y director de un centenar de películas, Avis Lenner. El afamado actor mexicano Fernando Colunga llega una vez más a la República Dominicana para promover el Festival de Cine Cana Dorada, del cual es cofundador, junto a la empresaria Raquel Flores. La finalidad es traer a productores extranjeros de renombre para que ellos descubran las bellezas que hemos descubierto nosotros y entonces hay un impulso a un nivel mucho mejor, con mucho más trabajo, con mucho más profundidad y que así como ustedes tienen grandes producciones, ahora las producciones puedan ir a un presupuesto a lo mejor 10 veces mayor. Mientras, el modelo y actor argentino Julián G. será el presentador oficial de la gala, acompañado de grandes estrellas como Paz Vega, Lala Anthony, Iván Sánchez, Aaron Díaz, entre otros. Se viene a fortalecer la importancia que tiene hoy en día en el cine latino la industria cinematográfica que hay aquí en la República Dominicana. Yo he tenido la oportunidad de trabajar ya en dos películas aquí. El evento contará con una amplia cartelera de películas locales e internacionales, así también con la presencia de destacados productores, directores e inversionistas del mundo cinematográfico. Y en otro orden, el cantante Ricardo Montaner fue juramentado de manera oficial este jueves como dominicano por el Ministerio de Interior y Policía. En el evento también fue reconocida como dominicana de manera oficial la esposa de Montaner, Marlene Rodríguez Miranda. Todo eso en el marco de la presentación de Ricardo Montaner este sábado 14 de diciembre en el Palacio de los Deportes. Soy Scarlett Hernández y esto fue Mundo del Arte.